A partir de ahora estamos grabando y comparto nuestro trabajo. Bueno, estamos viendo los heaps. Dijimos que es una implementación de una cola de prioridad en un arreglo. Y la propiedad importante era esta que está aquí. Que yo puedo identificar en tiempo constante en qué posiciones están los hijos de un nodo J o de una celda en posición J. Y estos están en 2J y en 2J más 1. Siempre están consecutivos. Por ejemplo, si J vale 3, va a ser 6 y 7 están los hijos del nodo J. Y obviamente con la relación inversa yo puedo obtener dónde está el padre de un índice K. Es decir, con el piso de K-medios. Y esto es lo que vamos a usar para implementar el heap. Habíamos trabajado ya en la construcción del heap. Esto que está aquí. Hicimos make max heap. Y esto que consistía en recorrer el arreglo desde la segunda celda hasta el final. Recuerden que la primera celda, el cero, no se considera. Así que creamos un arreglo de largo N más 1. Y vamos a hacer subir el nodo hasta su posición correcta. La celda a su posición correcta. Si estamos en el hijo I o hijo H, porque H igual I. El padre está en I-medios. Y cuando lo vamos actualizando, el padre se va actualizando a P-medios. Hasta que el nodo está bien ubicado. Eso fue lo que hicimos y lo que probamos. Y pasó nuestro test. Acá tenemos un test. Que lo que hace es comparar cada nodo con su padre. Y si el nodo o celda es mayor que la de su padre, entonces manda un error. Porque este es un máximo heap. Y quiere decir que la mayor prioridad es el valor mayor. ¿Ya? Ahora, yo les hablé de una operación que se llama heapify. Y esto se viene con la extracción. Bueno, dijimos que la atracción siempre iba a ser muy sencilla. Extraer el valor solamente porque está en la celda 1. Siempre va a estar en la celda 1, en X1. Yo me tengo que asegurar que el elemento de mayor prioridad siempre está en la celda 1. ¿Ya? Aquí en este caso el 18. Para este arreglo que está acá. ¿Ya? En la celda 1. Y si extraigo el 18, después tiene que quedarme el segundo de mayor prioridad. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, una vez que yo saco la celda 1, la pregunta es ¿A quién pongo ahí? Porque la celda 1 no puede estar vacía. Y lo que hacemos es poner el último del arreglo en la posición 1. ¿Ya? Entonces U va a quedar que el último para el N de ese momento. Va a quedar en la posición 1. ¿Ya? Y luego hay que hundir este elemento desde la raíz. Hay que irlo hundiendo hasta que quede bien ubicado. ¿Cómo hacemos eso? El valor tiene que ir bajando, comparándose con el mayor de sus hijos. Hay que encontrar cuál de los dos hijos es el mayor. Y lo comparo con ese hijo. Si el padre es menor que el mayor de sus hijos, se intercambia y queda el mayor de los hijos como padre. Y ahora el padre pasa a ser como hijo. Y recursivamente hacia abajo. ¿Ya? O iterativamente. ¿Ya? Hasta que el padre sea mayor o igual que el mayor de sus hijos. ¿Ya? Esa operación de bajar desde la raíz hasta su posición correcta se llama Hippify. ¿Ya? Yo le decía que es una nomenclatura que se usa. Es muy usado. Y esta es la operación del hundimiento desde la raíz hasta andando a lo corresponde. ¿Ya? Bueno. Nosotros vamos a implementar Max Hippify. Porque estamos trabajando con un Max Hipp. ¿Ya? Y vamos a hacer esto que está aquí. ¿Ya? Porque aquí está el algoritmo. Está escrito. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso mismo que está ahí. En nuestro código. ¿Ya? ¿Dónde está el código? Aquí está el código. ¿Ya? Entonces, antes de hacer esto que está comentado acá, que es implementar un algoritmo de ordenamiento, vamos a hacer Max Hippify. Aquí está. ¿Ya? Bueno. Y el código dice que yo tengo que dejar este X1 en su posición correcta. ¿Ya? Aquí ya estoy asumiendo que el X1 fue reemplazado. Ya se extrajo. ¿Ya? Se ha extraído. Y ahora yo tengo que dejar el hit correctamente. ¿Ya? Entonces yo tengo que hundir la raíz hasta que quede bien ubicada. ¿Ya? Bueno, vamos a usar como tengo que calcular dónde están los hijos, ¿Cierto? Vamos a usar variables para los hijos y para el padre también, ¿Ya? Entonces, y podemos decir que el hijo va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque el padre está en X1, ¿Ya? Y vamos a poner el padre, lo tenemos que ir actualizando. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir comparando. Mientras el hijo sea menor o igual que n, mientras el hijo sea menor o igual que n, entonces yo tengo que chequear si este padre es mayor que uno de sus hijos, ¿Cierto? Entonces, vamos a hacerlo ahí. Aquí adentro vamos a hacer los ifs mejor, ¿Ya? Ya, ahora, una cosa que debo identificar yo, es dónde está el hijo mayor. Porque lo tengo que comparar con el hijo mayor, no con el hijo menor, ¿Ya? Porque es un math hipify, ¿Ya? Por tanto, para eso, vamos a trabajar con H, ¿Ya? Y vamos a preguntar lo siguiente, a ver. Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿Ya? A veces yo implemento una, a veces yo implemento otra, ¿Ya? Pero vamos a preguntar lo siguiente. Si yo estoy asumiendo, vamos a dibujar un arbolito mejor. Aquí está, no, este es un mim, aquí hay un max, ¿Ya? Por ejemplo, si este fuera un modo más chiquitito, y acá están los dos hijos, yo estoy asumiendo que el dos por ahora es el mayor, pero puede que el mayor sea el tres, y no el dos. Entonces yo tengo que cambiar el H al tres. Y para eso tengo que preguntar, ¿Cierto? Si, en primer lugar, H más uno, H más uno, ¿Cierto? Es menor, igual a N, quiere decir que existe la celda H más uno, que se cumple eso, y a su vez, ¿Cierto? El X que está, el X que está en H, es menor que el X, que el valor que está en H más uno. Entonces lo que voy a hacer yo es H más más, ¿Ok? Entonces, en este momento, yo sé que el hijo mayor de P, ya, mayor P igual 1, P igual 1, el hijo mayor de P está en H, ¿Ya? El hijo mayor de P, está en H. Entonces, ya sé eso, y ahora yo tengo que compararlo, ¿Ya? Lo que vamos a hacer primero, es que, como este valor hay que irlo hundiendo, el de aquí, vamos a llamarle aquí, aquí oval, como ustedes quieran. Aquí va a ser igual al valor que tengo que hundir, que es el X sub 1. ¿Ya? Que es igual al valor que tengo que hundir Que es x sub 1 Entonces vamos a preguntar acá ¿Qué pasa cuando está mal ubicado? Cuando está mal ubicado quiere decir que la key Es menor que el hijo mayor Y eso lo preguntamos así Si la key Es menor que el hijo mayor Que el hijo mayor yo sé que está en x sub h Y h existe Entonces esto está mal ¿Ya? Y tengo que intercambiar el padre con el hijo Y es muy parecido a lo que hicimos en delante Entonces Bueno lo que yo voy a hacer acá es simplemente Subir el hijo Y después pongo el padre que yo sé que es key Lo pongo en el lugar que corresponde Entonces para subir el hijo simplemente Hacemos En la posición del padre ¿Cierto? Va a quedar El hijo mayor ¿Ya? Ahí acaba de subir el hijo mayor Y lo que hay que hacer ahora es actualizar los índices ¿Cierto? Ahora el padre ¿Cierto? Viene siendo igual al hijo mayor ¿Ya? A la posición del hijo mayor Y el hijo mayor ¿Cierto? Viene siendo igual a Hay que multiplicarlo por 2 ¿Cierto? Multiplicarlo por 2 ¿Ya? Porque yo sé que Acá es h Porque yo sé que el hijo de h Está en 2h Por eso Dijémoslo así H Por 2 O 2h 2 por h ¿Ya? Dijémoslo para que quede más claro ¿Ya? Entonces este es el nuevo padre Y este es el nuevo hijo Y noten que este valor Hay que volver a actualizarlo Porque yo no sé Si es que Realmente en xuh está el hijo mayor O está en xuh más 1 Por eso va a subir al while Y en el while va a encontrar cuál es el hijo mayor ¿Ya? Ahora Acá no necesariamente hay que llegar Hasta la última celda ¿Ya? Puede que al inicio No sé Haya puesto un valor que Solamente tiene que bajar un puro nivel Imagínense que el hip tenga Son todos iguales Sean todo el mismo valor Entonces no hay que hundir nada Ya entonces vamos a poner acá un else Y vamos a poner aquí un break ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si el padre no es menor Que el mayor de sus hijos Entonces quiere decir que está bien Y salimos ¿Ya? Ahora Acá lo que he hecho yo Es subir a los hijos Subir al hijo Subir al hijo Pero me falta dejar aquí Bien puesto ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer Es que en x Su padre ¿Ya? Va a ser igual a la aquí ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí El padre está ok ¿Ya? Entonces aquí va a tener que quedar el padre Recuerden que salió por esto ¿Ya? Quiere decir que x sub h Está bien Por tanto Yo tengo que dejarla aquí En x sub p Y ahí estaría El más hippie file ¿Ya? Y Ahora Se puede apreciar aquí Que Esta operación Toma tiempo Proporcionar a lo que toma este while Y este while Por supuesto Es Entra No más de los n veces Para el n Que corresponde ¿Ya? Porque siempre va multiplicando Por 2 aquí el h ¿Ya? En el peor de los casos Si entra aquí Va a entrar 1 2 4 8 16 32 Eso es logarítmico ¿Ya? Entonces El tiempo de eso es logarítmico Bien Ahora ¿Cómo probamos esto? ¿Ya? Para probar que esto está bien Antes de hacer el hip-sor Vamos a poner acá Algo Vamos a Extraer e imprimir ¿Ya? Vamos a poner aquí Extraer E Imprimir ¿Ya? Es decir Vamos a recorrer Todo el arreglo Y vamos a ir extrayendo 1 a 1 los elementos Y vamos a ir imprimiendo ¿Ya? Entonces Vamos a copiar este mismo Porque está aquí ¿Ya? Y aquí lo que vamos a ir haciendo Es Vamos a ir simulando Que estamos extrayendo ¿Ya? Y lo que vamos a hacer Es imprimir Set out Este es el valor Lo que vamos a imprimir Es la raíz X sub 1 Y le vamos a dar Un espacio ¿Ya? No vamos a imprimir El enter Para que quede todo En una sola línea Y al final Le vamos a dar el enter ¿Ya? Aquí le vamos a dar Set out Entre L Ahora Lo que hay que hacer Es simular Que estoy Dejando El último elemento En el primero Entonces Voy a dejar En x sub 1 Va a ser igual Al x sub n ¿Cierto? Pero Si pongo eso así Como está Eso no va a estar bien Siempre ¿Por qué? Porque Va a ser siempre lo mismo Porque 1 es contante Y n es contante El que va variando Es y Por tanto Va a ser X sub n Menos Y Más 1 Porque y parte de 1 Para que esto se haga 0 La primera vez ¿Ya? Porque y parte de 1 Entonces esto se hace 0 ¿Ya? Pero después Cuando y vale 2 Me va a extraer X menos 1 Cuando y vale 3 Me va a extraer N menos 2 Cuando y vale 4 Me va a extraer N menos 3 Y así sucesivamente ¿Ya? Y aquí invocamos A la operación Que acabamos de Podificar Más heapify Más heapify ¿Ya? Le vamos a pasarle X Y tenemos que pasarle El largo del arreglo ¿Ya? Nuevamente Si le paso n No va a estar bien Porque se va a ir saliendo Del arreglo A cada rato Porque acá lo estoy achicando Tengo que pasarle N menos y ¿Ya? Estamos simulando Porque el arreglo No se puede achicar ¿Ya? El arreglo De largo n siempre ¿Ya? Pero estoy simulando Que tengo un arreglo Más pequeño ¿Ya? Al inicio eran N Extraje 1 Aquí Lo imprimí ¿Cierto? Me queda N menos 1 Porque vale 1 En la segunda iteración Ya no vale n Sino que vale N menos 1 Extraigo Y imprimo N menos 2 ¿Ya? Entonces si probamos esto Debería Esto que está aquí Imprimirlo en orden Creciente Decreciente Porque es un Más heap ¿Ya? Vamos a ir al Aquí Vamos a ir a terminar Vamos a dar make Vamos a levantar ahí Un poquito Hip Hay que darle el n Un 10 solamente Y noten que Este era el arreglo Original Aquí formó el hip Que es lo que hicimos En la clase pasada Y acá Simulamos la impresión Y queda Ordenado descendentemente ¿Ya? Entonces Esto Está correcto Pasó el test También El test dice Que está ok Y lo podemos Probar ahí Con lo que sea ¿Ya? Tiene números Chiquititos No importa ¿Ya? Y van a quedar Números chiquititos De 1 Hasta 50 Pero está ok Ahora Como pueden ver Usted inmediatamente Esto es un arreglo Ordenado ¿Ya? Está ordenado Descendentemente Ahora ¿Cómo lo hacemos Para que quede Ordenado ascendentemente? Invocamos a HipSor Vamos a invocar a HipSor Y HipSor Tiene que hacer esto ¿Ya? Tiene que simular Esto acá O sea Implementarlo Ya no simularlo Como lo hice aquí Esto lo vamos a comentar Y yo quiero Y yo quiero que HipSor Me ordene el arreglo Ascendentemente ¿Ya? ¿Cómo ¿Cómo podríamos Utilizar esto Que acabamos de hacer aquí? Para que Me quede un arreglo Ascendente ¿Ya? Para que Después cuando imprimamos El arreglo Quede ascendente ¿Ya? Porque si imprimo El arreglo acá ¿Cómo está? Le doy Voy a darle un clear Make Y lo vamos a hacer Con Largo 20 Entonces Esto no Este es el Hip Perdón Este de aquí Es el Hip Pero no es un arreglo Ascendente La cosa es que HipSor Ahora Lo haga un arreglo Ascendente ¿Ya? Y para eso Basta Tomar este código Que está aquí Y con este Nos vamos a pasar ¿Ya? Porque aquí Está ordenando el arreglo La tengo que ordenar Hacia el otro lado ¿Cierto? Entonces HipSor A ver Traten de hacerlo ustedes ¿Ya? Si se entendió Esto debería ser muy sencillo Ahora debería ser Un par de minutos ¿Ya? Traten de hacer HipSor Para que quede El arreglo ascendentemente En base a un más Hip ¿Ya? Les voy a dar Un par de minutos Y le voy a preguntar Algo Por favor ¿Ya? Acá está el código Que hicimos recién Lo voy a dejar ahí Para que lo vean Y Y lo tratan de hacer ¿Ok? Hay una pregunta ¿Para eso? No, no hay pregunta Ya Trabajando En En HipSor Por favor En este que está aquí Noten que Tienen que ingenuársela Para hacer todo En el mismo arreglo ¿Ya? Noten que este arreglo Aquí es un Hip Y ustedes Van a ir sacando De adelante Por tanto Lo que van sacando De adelante Lo tienen que ir Poniendo al final ¿Ya? El máximo Aquí es 50 Si dejan el 50 Acá El 50 Aquí es bien puesto Y vuelven a hacer Un Hip Con los elementos Que quedan Después nuevamente Sacan el máximo Y lo dejan Al final Que va a ser El máximo Va a ser 44 Y va a quedar El 44 acá Y así Y les va a ir Quedando un arreglo Ordenado Desde atrás Hacia Desde derecha A izquierda ¿Ya? Descendentemente De derecha A izquierda Y ascendentemente De izquierda A derecha ¿Ya? Señor Matamala Usted me ha ayudado Con esto que está acá ¿Me escuchó? Sí, profesor Ya Vamos Hágalo Y nos comparte Por favor Ya A pueden ver Gracias A upgrades A Gracias. Tengo la regla inicial de largo n, bueno, siempre es de largo n, pero vamos simulando que se va achicando de 1 en 1, para ir extrayendo el mayor. Imprimimos el de mayor prioridad, que x sub 1, ¿cierto? Luego dejamos en x sub 1 el que está al final, ¿ya? Recuerden que al inicio vale n, después tiene que n valer n-1, n-2, n-3, así. Por eso le vamos restando y le vamos sumando 1. Y hacemos heapify para el segmento de arreglo que yo quiero ordenar, ¿ya? Que en este caso es n-i, ¿ya? No quiero tocar el último que extraje, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es lo que tenemos que usar, ¿ya? Vamos a copiarlo y vamos a ir haciéndolo de a poquito y les voy a ir preguntando algunas cosas. Eso lo vamos a dejar comentado ahí, ¿ya? O no, dejémoslo de ahí, ¿no? Que imprima nomás. Que imprima. Entonces, en el heap sort, tenemos acá este for, ¿cierto? Y en este for tenemos que ir poniendo el mayor al final, no irlo imprimiendo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que utilizar una variable, ¿cierto? Y vamos a usar un x o un val para ir acomodando el elemento. Ya, entonces, al inicio, yo no voy a imprimir, sino que voy a poner x es igual a x1. No quiero imprimir, ¿cierto? Entonces, este es el elemento x, el que tengo que dejar al final, ¿ya? Y antes de dejarlo en el final, yo primero salvo el del final, que es ese, y lo dejo en la celda 1. Hago heapify, y dejo acá al final, ya, dejo aquí al final, el valor que acabo de salvar, ¿ya? ¿Se entiende esto que está acá o no? Vamos de nuevo. Noten que parto de igual 1. Entonces, yo traigo siempre el elemento que está en la raíz. En la raíz, dejo el que está al final, como imprimíamos arriba, hago heapify, ¿cierto? De eso que está ahí, ¿y qué hago ahora? Este elemento que yo sé que es el mayor, lo voy a dejar al final del arreglo, ¿ya? Al inicio, como y vale 1, me va a quedar en x sub n, me va a quedar el mayor. Pero en la segunda iteración, este mayor, va a quedar en la penúltima celda. En la tercera iteración, este mayor me va a quedar en la antepenúltima celda. Entonces, voy dejándolo más grande al final, hasta que va a quedar el más pequeñito adelante. Y eso era todo. Ahora lo podemos testear. Vamos a limpiar aquí. Y lo vamos a correr de largo 20. Esta era la impresión, ¿cierto? Que estábamos haciendo. Y aquí está el arreglo ya ordenado. Noten que no está bien. A ver. Esto no falló algo. A ver, ejecutando. El test está bien. Esto está bien. Ah, por lo siguiente. Porque yo estoy modificando acá el heap. No lo puedo modificar. Por eso lo tengo que comentar. El heap tiene que estar correcto para que funcione. Y esto me deja mal el heap. ¿Ya? Entonces, a ver. Make clear. Imprimimos. 10, 13, 14. Hasta llegar al 50. ¿Ya? Entonces, noten que lo que hizo este algoritmo es tomar el 50 y ponerlo al final. Ordena el heap. Y toma el segundo mayor. 44. Y lo pone al final. Y así sigue. Sigue ordenando. Después, el siguiente mayor es 43. Y lo pone al final. ¿Ya? Y hasta que ya no le quedan más elementos por ordenar. Entonces, resulta fácil hacer esto que está aquí. Y aquí pueden ver y apreciar que el ordenamiento, el tiempo de ordenamiento de este algoritmo, lógicamente, es n los n. Porque toma los n por cada operación. No pueden visualizar mucho mejor porque toma la altura del árbol por cada celda. Entonces, n los n. Y ese es el óptimo para el problema. ¿Ya? Lo van a ver después en un curso que viene más adelante. ¿Cuál es la cota inferior de un problema? Para ordenar n elementos. Comparando elementos entre sí. Porque hay algoritmos de ordenamiento que ordenan sin comparar los elementos. Eso es curioso. Pero hay algoritmos de ordenamiento que comparan sin comparar sus elementos. O sea, que ordenan sin comparar sus elementos. Pero los algoritmos que están basados en comparaciones, como el insertion sort, como el quick sort, hip sort, y todo esto de acá, tienen como cota inferior, quiere decir que lo mejor que se puede hacer el problema es n los n. Si aparece un nuevo algoritmo y toma menos tiempo que eso, en el peor caso, yo le aseguro, y la teoría y la matemática no asegura, que ese algoritmo no es correcto. No puede haber un algoritmo que tome menos que n los n, basándose en comparación entre sus elementos. Quería que lo vieran con esto que está acá, porque acá se puede entender mucho mejor. Porque cada operación en el algoritmo toma los n. Entonces, como hay n elementos que hay que ir modificando, entonces toma n los n. Eso. Eso es con hip sort. Bueno, ahora, por supuesto, se puede hacer todo esto acá trascendentemente. Ustedes pueden pensar que la creatividad, la creatividad del profesor, les puede preguntar muchas cosas con esto. Así que ahí tienen que ingeniárselo a ustedes. ¿Qué más tienen? Tengo la diapositiva. A ver. Está la extracción. Y acá hay ejercicios, ¿ya? Que les van a quedar aquí para tarea. Dice, programe los métodos minhip y minmaxhip. Este ya lo hicimos. Entonces, tiene que hacer usted ahora el minhip. ¿Ya? Ah, pero miren. Ahora va a ser distinto. Ya miren lo que hice acá. Los cuales, tienen que volver a hacerlo. Tienen que reprogramarlo. Los cuales, a partir de un arreglo, crean una cola de prioridad. ¿Ya? De la siguiente manera. Va a comenzar desde la mitad del arreglo. Desde n medios. Y va a llegar hasta la raíz. ¿Ya? Desde la mitad del arreglo y hasta la raíz. Y en cada iteración va a hundir el elemento intercambiándolo con su hijo más prioritario hasta que quede bien ubicado. ¿Por qué? Porque si comienzo de la mitad, yo sé que a lo más tengo un nivel más abajo. ¿Cierto? Porque el doble de n medios es n. ¿Cierto? Entonces, ahí van a estar mis hijos. En n y en n más uno. Entonces va a tener un puro hijo. Si n es para aquí, va a tener un puro hijo. Que va a estar en la celda n. Entonces, yo sé que no tengo que bajar mucho. Y es el proceso al revés. Cuando hicimos el max heap, ¿qué hicimos? Partimos desde 2 hasta n y fuimos subiendo cada elemento. Aquí está ahorrando un poco. Esto lo está haciendo más eficiente. ¿Ya? Una vez que se entiende, uno lo puede hacer más eficiente. Porque está partiendo de la mitad del arreglo solamente. Y ahí va a ir nuevamente hundiendo. Pero ya sabemos que va a estar ok. Porque estamos haciendo los botonados. Ya estamos partiendo de la mitad y hasta la raíz. Entonces, van a ser menos elementos los que hay que intercambiar. ¿Ya? Bueno, sigue siendo de orden los genes en el peor caso. Pero debiese ser más eficiente. Ok. Entonces, en la rutina main, va a generar dos arreglos aleatorios. A y B. Y va a invocar a estos elementos. Y va a chequear la correctitud de los métodos. ¿Ya? Hay un test ahí que chequea si está correcto. Y lo tienen que usted reutilizar. Pueden crearse una función. No sé. Is heap ok. Is mean heap ok. Algo así. Que le devuelva verdadero o falso. No sé. Ok. Bueno, acá está el heap sort. Que ordena ascendentemente y que lo acabamos de hacer. Lo pueden hacer ustedes descendentemente. ¿Ya? Y aquí dice hay otro más. Dice. Crea un código que reciba n como argumento y genere n entero aleatorio. ¿Cierto? Para un max en la cabecera. Y los va a almacenar en dos heaps. Un mean heap y un max heap. ¿Ya? Es decir. Va a crear dos arreglos con elementos aleatorios. ¿Cierto? Los mismos elementos. Los mismos números. Tienen que estar en A y en B. Pero en A va a ser un mean heap. Y en B va a ser un max heap. ¿Ya? Luego dado un K como otro argumento del programa. Que sea menor o igual a n medios. Y usando los heaps va a entregar los K menores y los K mayores generados. ¿Ya? Me están pidiendo para los n números cuáles son los K menores de esos n números y cuáles son los K mayores. ¿Ya? Entonces si yo tengo dos heaps. Un mean heap y un max heap. Se podría resolver eficientemente. ¿Ya? Entonces está bonito este de aquí para que se entienda. Ok. Acá hay otro. Dice. Crea un código que reciba n y la media. Aquí falta la media. La media hermética. Como argumentos. Y genere n enteros aleatorios. Lo va a almacenar en A. Y luego va a particionar A en dos. Dejando la primera parte A. De 1 a M. Lo que son menor o igual a la media. ¿Ya? Acá usted va a calcular la. Usted va a calcular la media mejor. No la va a recibir como argumento. ¿Ya? Va a leer n como argumento. Va a crear el arreglo aleatorio. Y va a calcular la media. ¿Ya? Y a partir de eso va a ser lo siguiente. Esto es interesante. Porque esto es. Va a hacer una partición de A. Va a hacer una partición de A. Dejando en la primera mitad los menores o iguales a la media. Y en la segunda mitad los mayores a la media. ¿Ya? No ordene A. Solo haga una partición similar a como la hace Quicksil. Con un solo recorrido del arreglo. Luego convierta la primera mitad. En un min hit. ¿Ya? Y la segunda mitad en un must hit. ¿Ya? Noten que M no necesariamente es la mitad del arreglo. ¿Ya? Y resuelva con esta estructura el mismo problema del ejercicio anterior. Para encontrar los K menores. ¿Ya? Entonces. Yo tengo que. En mi arreglo. Ya no tengo dos arreglos. Acá. Tenía dos arreglos. Y en dos arreglos. Con uno ha sido un min hit. Y con el otro ha sido un must hit. Ahora tengo un solo arreglo. Que lo voy a particionar por la media aritmética. Y la primera mitad voy a hacerlo min hit. Y la segunda mitad must hit. Y voy a resolver este problema. ¿Ya? Así que este está súper bonito para que lo puedan resolver. Lo hagan. Que no puede. No sé. Me pide ayuda. O le escriba el auxiliar también. Como ustedes quieran. ¿Ya? Y acá hay un quinto. Crea un código que recibe N como argumento. Y genere N enteros aleatorios. ¿Ya? Y almacénenlos en un min hit. Luego modifique las claves de forma diferencial. Aprovechando que siempre los descendientes de X son mayores que este. ¿Qué quiere decir esto? Es decir. Si los hijos de X son U y B. Almacenen sus hijos como. Hijo menos padre. Hijo menos padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que este es un min hit. ¿Cierto? Aquí estamos hablando de un min hit. Por tanto. Yo sé que el hijo. Es mayor o igual que el padre. Por tanto esto es positivo. Y esto también. Son diferenciales. O gaps. También lo llaman. ¿Ya? Algo que se usa mucho. Se usa mucho en compresión también. Dice. Implemente esta diferencialidad. Comenzando desde la raíz hacia abajo. Y aquí dice. Explique con palabras. ¿Cómo sería posible la extracción? Y más hipify. Dada esta estructura diferencial. Bueno. Acá obviamente para que hagan el ejercicio completo. No solamente lo explican ahí. Sino que lo implementan. Eso es importante porque eso sabe que cuando ustedes lo tienen claro. Y lo pueden explicar con palabras. Lo pueden implementar bien. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando el alumno no tiene claro lo que quiere hacer. Hace cualquier cosa. ¿Ya? No se le va a ver así. Bueno. Este es un max. Pongamos un min. Aquí hay un min. El que está aquí arriba. Aquí se. Por ejemplo a la derecha. 3, 4, 20, 24. Va a tener 3, 1. Porque 3 más 1 es 4. 16. Porque 16 más 4 es 20. Y va a tener 4. Porque 20 más 4 es 24. Entonces 3, 1, 16. Y 4. Y eso está en orden creciente. Porque está almacenado de forma diferencial. ¿Ya? Y lo mismo con cada camino que haya. Para acá. Para allá. Con todos los caminos. Entonces. Así se tiene que ver el heap. Aquí está absoluto con los valores explícitos. Pero usted lo tiene que hacer con valores diferenciales. ¿Ya? Eso. Y como está con valores diferenciales. ¿Cómo harían heapify? Tienen que pensar ahí. ¿Cómo se podría hacer heapify? ¿Ya? Y eso. Bien. ¿Alguna duda chicos con la clase? Esto es. Que hemos visto con heaps. Hoy cerramos con heap. Y la semana que viene. Entramos con hatching. Recuerden que el próximo jueves tenemos nuestra formativa 3. Así que igual va a tomar poco tiempo. Pero traten de estar más temprano conectados. Para que no les falte tiempo. Y eso. La formativa 3. Entran árboles. Voy a enviar un mensaje ahora. BST. Va a ser en base a BST. Así que estudien harto de eso por favor. ¿Alguna duda? Reitero. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ya chicos. Les dejo. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos la siguiente semana. Si Dios quiere. Cuídense. Chao profe. Chao. Chao profe. Chao.